Venía a bailar ritmo subtropical Venía a cantar, venía a saltar, te invito a pasar Para que se sienta hasta la Patagonia Que se vaya moviendo, resucitando momias Tormenta de arena desde el Atacama Un kilo de coca junto a Valderrama Lluvia desde el sur, special for you Semilla de luz, carga con tu cruz Para que se sienta hasta la Patagonia Que se vaya moviendo, resucitando momias Tormenta de arena desde el Atacama Un kilo de coca junto a Valderrama Lluvia desde el sur, special for you Semilla de luz, carga con tu cruz Pregúntame cuando es hora de salir Vamos gateando, pero no vamos a huir Venía a bailar ritmo subtropical Venía a cantar, venía a saltar, te invito a pasar Venía a bailar ritmo subtropical Venía a cantar, venía a saltar, te invito a pasar Para que se sienta hasta la Patagonia Que se vaya moviendo, resucitando momias Tormenta de arena desde el Atacama Paísas que es chaqueño, inspirador del Clamahama Lluvia desde el sur, especially for you Semilla de luz, carga con tu cruz Pregúntame cuándo es hora de salir Vamos gateando, pero no vamos a oír Ven a bailar ritmo subtropical Ven a cantar, ven a saltar, de mí pa' pasar Ven a bailar ritmo subtropical Ven a cantar, ven a saltar, de mí pa' pasar Ven a bailar ritmo subtropical Ven a cantar, ven a saltar, de mí pa' pasar Ven a bailar ritmo subtropical Ven a cantar, ven a saltar, de mí pa' pasar Para que se sienta hasta la Amazona Que se vaya moviendo, resucitando, moviando Mientras arena verde en la Tacama Un kiló de pocas, junto a Valderrama Lluvia desde el sur, especially for you Semilla de luz, carga con tu cruz Pregúntame cuándo es hora de salir Vamos gateando, pero no vamos a oír Ven a bailar ritmo subtropical Ven a cantar, ven a saltar, de mí pa' pasar Ven a bailar ritmo subtropical Ven a cantar, ven a saltar, de mí pa' pasar Ven a bailar ritmo subtropical Ven a cantar, ven a saltar, de mí pa' pasar Ven a bailar ritmo subtropical Ven a cantar, ven a saltar, de mí pa' pasar Ven a bailar ritmo subtropical Ven a cantar, ven a saltar, de mí pa' pasar Ven a cantar, ven a saltar, de mí pa' pasar Ven a cantar, ven a saltar, de mí pa' pasar